Hola, muy buenas tardes. Hoy, terminando la semana de entrevistas de espectáculos espectaculares, semana que ha sido lanzada por Centros Juveniles, junto con las oficinas de información juvenil y Quédate, tengo el gusto de presentaros a Abraham Pagón, que es un integrante de Payasos en Rebeldía. Buenas tardes, Abraham. Hola, buenas tardes, Isabel, ¿qué tal estás? Muy bien, eso, muchas gracias por estar aquí y por hablar de lo que es vuestra organización. ¿Qué es Payasos en Rebeldía? Pues lo primero, agradecerte a ti por la iniciativa y habernos invitado. Es un placer que nos des altavoz de nuestra organización y que tengas iniciativas de este tipo para visibilizar diferentes colectivos. Payasos en Rebeldía es un colectivo artístico a nivel internacional que es un colectivo que lo que hace es mezclar el mundo del circo, del clown sobre todo, pero también de cualquier disciplina. Tenemos malabaristas, trapecistas, así como diferente gente que está asociada al mundo del arte. Tenemos ilustradores, gente que trabaja desde el audiovisual, fotógrafos, bueno, todo un poco de cualquier persona que sienta que desde su quehacer personal, artístico, pues quiera colaborar con la perspectiva que tenemos nosotros que es hacer un poco un mundo mejor y denunciar las injusticias que haya tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces es un colectivo abierto a cualquier persona que quiera incorporarse a esta locura que llevamos por el mundo y básicamente es eso, es un espacio donde poder desarrollar las artes desde un compromiso político y desde no solo trabajar el arte como una expresión artística, sino como una forma de transformación social y de reivindicar y luchar la sociedad para construir un mundo un poquito mejor. ¿Payasos, que no es con Y, son con dos L? ¿Dónde surgió esta organización? Pues surge, aunque algunos nos dicen si es por un acto de rebeldía que va, es porque Payasos en rebeldía nace en Galicia y entonces en gallego Payasos escribe con dos L porque no hay Y, entonces Payasos está escrito en gallego y por eso las dos L. Porque Payasos surge bajo el paraguas de FestiClown. FestiClown es un festival que se hizo durante muchos años, fue un festival muy potente, quizá uno de los más potentes del Estado español, que nació en Galicia. Se hizo varias, cuando los festivales eran grandes y había mucha convocatoria de gente y los recursos públicos ponían dinero para otro tipo de grandes festivales. Luego llegó la crisis y esto menguó mucho. Pues bajo el paraguas de este gran festival, este festival trabajaba desde la perspectiva de que no solo los festivales de teatro de calle, de circo, de artes escénicas, de formación, tenían que tener esa visibilidad de que la ciudad que lo acogía tuviera la oferta cultural y la oferta pedagógica de los cursos que ofrecían, sino también que parte de todo el dinero que se recaudaba tuviera un fin o una proyección para algunos proyectos sociales. Entonces con esto, bajo este paraguas, pues Iván Prado en el año 2003, con este dinero que tenía, pues buscó, marchó de la mano de Payasos Sin Fronteras a Gaza y allí después de 10 días de numerosas actuaciones en diferentes campos de refugiados, en diferentes espacios de allí de Gaza. En 2003 estábamos en plena segunda entizada y tuvo alguna experiencia muy potente en cuanto a que bajo las bombas de Israel, que bombardeaban a diestro y siniestro en esa época, bueno, y en todas las épocas, pero en esa época quizá con más contundencia, bombardeaban los lugares donde estaban actuando mientras ellos se cambiaban. Entonces, claro, los payasos pues estaban allí entre asustados y sin saber cómo, claro, eso no se aprende en ningún curso de clown, qué hacer ante una situación tan crítica. Y bajo los aplausos de los niños que lejos de asustarse aplaudían y gritaban que querían ver los payasos, querían ver los payasos, pues ellos salían y hacían el espectáculo y los niños estaban, pues aplaudían más fuerte para que las bombas no se oyeran y poder disfrutar de ese espectáculo. Y esto en él marcó una diferencia y vio el poder que tenía la risa y el arte en cuanto a transformación social y en cuanto a poder de resistencia. Como la risa es un elemento de resistencia, porque donde hay risa hay esperanza y donde hay esperanza hay vida. Y precisamente los que bombardean los gobiernos de terror que dedican sus esfuerzos y su economía a intentar machacar a otras poblaciones, ellos lo que quieren es todo lo contrario, que no haya esperanza, que haya miedo, que haya terror. Y el clown, desde asumir sus frustraciones, desde la risa, desde reírse un poco de todo, manifiesta y da todo lo contrario. Esa esperanza de un pueblo que tiene cultura, un pueblo que se ríe, un pueblo que se alegre, es un pueblo que tiene esperanza y un pueblo que tiene un gran poder de resistencia. Y esto lo vivió muy claramente allí en Gaza, en Palestina. Y cuando volvió de esto, pues dijo esto, hay que articularlo de alguna forma. Desde la cooperativa que gestionaba Festi Clown, que es una cooperativa que se llama Cultura Activa, que es una cooperativa de trabajo cultural, que trabajaba básicamente en Galicia, pero en todo el Estado español, incluso en historias internacionales, pues gestaron que esto tenía un gran poder social y un gran poder de revolución y de resistencia. Hicieron algunos viajes a México con los zapatistas, donde también aprendieron otras formas de gobierno, de gestión, de organización. Y eso fue el caldo de cultivo y la semilla de cómo nace la organización de payasos en rebeldía desde ese prisma. No solo de ir a hacer reír y a dar una cobertura cultural, sino también de transformación social y sobre todo de usar la risa como un arma, como quizá el arma que nosotros tenemos, pero que a la vez es quizá la más potente que hemos encontrado, porque donde hay risa hay fraternidad. Cuando tú, aunque no hables el idioma, aunque las distancias culturales sean enormes, si tú consigues reírte de ti mismo y hacer reír a los demás y ponernos todos en ese plano horizontal, hay un lazo emocional, un lazo de fraternidad que te sirve para mostrar que no están solos, que estás con ellos, que hay esperanza, que hay vida. Y eso hizo, pues marcó la semillita de lo que casi 20 años después es hoy payasos en rebeldía. ¿Dónde habéis estado como organización? Pues hemos estado en muchos lugares, la verdad. Hoy por hoy es un colectivo internacional donde tiene gente en España, en diferentes lugares, Galicia, Barcelona, Madrid, que es de donde soy yo el portavoz de la sede de Madrid. Aparte tiene gente en Chile, tiene gente en Brasil, tiene gente en México, tenemos gente en Palestina, donde tenemos parte de nuestra organización trabajando, pues desde esta eprisma, desde esta locura, trabajando en esos lugares. Aparte hemos estado en el Sáhara, hemos hecho campaña cuando toda la crisis de los refugiados, en Lesbos, en Indomeni, en Calé, en Melilla, hemos estado varias veces también denunciando un poco las políticas migratorias de la Unión Europea en la época fuerte y luego hemos continuado denunciándolo. Y tenemos proyectos, ahora mismo tenemos proyectos muy potentes en Palestina, donde vamos cada año. Este año va a ser el primero desde hace casi 10 que no podemos ir por el tema de COVID. Eso es. Y lo tenemos vinculado, en Palestina tenemos un proyecto vinculado al Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, que desde hace ya 5 años hemos hecho un proyecto conjunto con la Concejalía de Juventud, donde llevamos 15 chavales de Rivas, nos los llevamos 10 días a Palestina, a que conozcan la realidad, a que conozcan al pueblo palestino, a que hagan sus actividades con los niños, llevamos artistas, hacemos un festiclown, un pequeño festiclown, a veces más grande, a veces más pequeño, y vamos rulando por diferentes lugares de Cisjordania, siempre con nuestras contapartes, porque nosotros trabajamos siempre con contapartes locales con las que tenemos ciertas sinergias, tanto artísticas como políticas, y trabajamos un poco para dar ciertas coberturas y ser quizá el punto de apoyo, el punto de palanca para ayudarles o por lo menos estar codo con codo en su... eso es, estar codo con codo con su lucha. Nos debemos un poco a nuestras contapartes, que tardamos un rato en elegirlas, porque una vez las elegimos, pues las consideramos parte de nuestra asociación. En el Sáhara también solemos ir todos los años, hicimos un festival de teatro internacional que tuvo dos ediciones, este año iba a ser en abril, tampoco es, quizás sea este en diciembre, si nos lo permite, si no, pues lo aplazaremos para el año que viene. Brasil teníamos que ir también en noviembre, pero yo creo que no va a poder ser, seguramente, vamos, ya está la cosa casi suspendiéndola, porque teníamos un proyecto de festiclown por la tierra, que son comunidades indígenas, donde vamos a visibilizar y denunciar el trato que están teniendo las comunidades indígenas de la mano de los grandes terratenientes brasileños, que expropian tierras para el cultivo ilegal y masivo de diferentes lugares. En México también tenemos, hemos trabajado en comunidades indígenas, denunciando un poco, pues, todos los abusos que ha tenido el gobierno y gobiernos internacionales en cuanto a la minería, la explotación, lo mismo, de comunidades indígenas que las van desplazando, las van desplazando, pues, poco a poco, pues, por los intereses del capitalismo y de la globalización capitalista que gobierna un poco los estados. Y un poco ese es el mapa donde solemos trabajar y siempre insisto un poco en que poco a poco, donde vamos, dejamos esa semilla para que la población local y sean los propios locales los que terminen haciendo su pequeño payasos en rebeldía allí donde bañamos y tener ese grupito de artistas, de gente que apoye y que trabaje desde allí. No sea una cosa de solo ir, hacer el proyecto y volver, sino que mantenerlo. Hay unas semillas para que se pueda, para que puedas mirar allí, para que pueda... Eso, eso es, eso es. Esto surgió porque Iván Prado, que es el portavoz internacional, hace como seis años decidió emprenderse en una gira mundial para ir haciendo, pues, estos proyectos en cada lugar, claro, en cada lugar, pues, requería un tiempo, aparte de lo que es la caravana en sí, de 15 días, 20 días, sino de estar, crear, hacer formación, dar un poco... y esto ha ido germinando en que en diferentes lugares de los cinco continentes tenemos un grupo de gente que luego son los mismos que luego vienen a Palestina, tenemos compañías brasileñas, chilenas, que buscan sus recursos para luego venir e ir haciendo proyectos conjuntos. ¿Hacéis talleres también? Sí, hacemos talleres. Básicamente aquí en el Estado español tenemos un taller con el cual nos financiamos también, que se llama Palleseando la asistencia, que imparte Iván, y este se ha hecho por un montón de ciudades. Y luego allí donde vamos solemos hacer los FestiClown o caravanas, sobre todo los FestiClown, cuando hacemos FestiClown en Brasil o en México o en Palestina, hacemos formación. Formación tanto técnica como formación de clown, risoterapia, vamos haciendo pequeñas formaciones para la población local, tanto como para artistas locales, como para población, pues, para los chavales, para los niños, para... Un poco en Colombia también tenemos, hemos estado y tenemos un proyecto vinculado a una asociación que se llama Chivirihuahua, que ellos son un grupo de teatro y allí hemos hecho también bastante formación, tanto técnica de circo como técnica un poco de esta visión del payaso como personaje de transformación y revolucionario a través de lo que es la risa que, insisto, que para nosotros... Es del arma que nosotros... Es un arma, es la nuestra, porque no sabemos hacer otra cosa más que hacer reír y reírnos de nosotros mismos y mil... Pero sobre todo nos hemos dado cuenta que es un arma muy potente, es un arma... Es un arma universal. Tremendamente potente, tanto para gestar fraternidades entre los pueblos como para generar esperanza en lugares donde a veces parece que no hay donde agarrarse. Me estás hablando de eso, de unos lugares y de... ¡Ay! Se ha cortado... Se ha cortado... ¡Ah! Parece que se ha cortado... ¡Ahí estoy! Que me estás hablando de unas realidades muy diferentes a lo que es el mundo occidental y... ¿Qué le dirías a los jóvenes y las jóvenes de... Bueno, que ahora mismo eso que nos pueden ver aquí desde centros juveniles, con respecto a esa realidad, ¿qué le dirías? Pues mira, la juventud en especial, creo, yo personalmente, creo que es el motor y lo que empuja hacia la transformación social y al cambio que, impepinablemente, por lo que vemos, tiene que hacer esta sociedad, este mundo, este sistema global. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad, la necesidad, incluso su propia índole de joven hacia ese cambio y hacia ese empujar hacia que la sociedad cambie. Entonces, yo animaría a todos los jóvenes a que se impliquen en que la vida no es solo allí con lo que hagan. Nosotros somos payasos y somos artistas de circo, pero cada uno tiene su lugar en donde él esté. Y creo que hay que ser, hay que implicarse, hay que ser activo, hay que ser políticamente implicado y hay que tener conciencias críticas. Y se pueden hacer muchas cosas desde tu pequeño mundo y los pequeños mundos terminan siendo el mundo global. Esto está un poco en coherencia con el proyecto este que te contaba que tenemos en Rivas, que es básicamente enfocado a los jóvenes, porque nos salía una... El ayuntamiento, cuando tuvimos varias reuniones, porque el ayuntamiento es un ayuntamiento, el de Rivas, que está muy implicado con el tema palestino, muy posicionado políticamente, muy en defensa de los derechos humanos y del genocidio que se está cometiendo en Palestina, denunciando al Estado de Israel, etc. Entonces nos decían que, claro, que tenía una juventud que veían que estaba implicada, que políticamente tenía una inquietud de actividad, pero que igual no sabían encontrar estos caminos. Entonces decidimos llevar a cabo este proyecto porque ver y conocer lo que es la realidad palestina, aunque solo sean 24 horas, porque nosotros estamos diez días, pero vale más que leer todos los libros del mundo, vale más que... O sea, tú vas allí y conocer esa realidad, ver el día a día, cuál es el sustentamiento que sufre el pueblo palestino en cada cosa de su día cotidiano, en cómo las leyes sionistas les machacan y cómo el pueblo palestino lleva décadas luchando desde la resistencia pacífica, desde la alegría, de cómo esa es su lucha ante las armas, ante las bombas, ante el respeto de los derechos humanos por ningún lado, el pueblo palestino da un ejemplo brutal de cómo se puede resistir desde la risa, desde la alegría, desde cómo al final ellos siendo alegres, estando felices, es la mayor resistencia que pueden hacerle al Estado de ocupación. Y que eso los jóvenes lo vean, para nosotros será muy importante porque al final eso, si tú te lo trasladas a tu vida diaria, no dejas que las cosas te... Haces algo porque cambien. Cuando conoces algo, dices que es cuando empiezas a amarlo. Eso es, y además eso, que desde tu alegría, desde tu felicidad, desde tu... Desde tu, pues eso, desde la alegría que tú puedas emanar, desde ahí surge el cambio. Y ese cambio es transformador hasta puntos que no te lo puedes ni llegar a imaginar. O sea, lo que tú piensas que no vale, no, pero es que no vale para nada, hay que hacer cosas que... Es que tener esa resistencia desde la alegría, desde la risa, desde la felicidad, era fundamental. Y en los jóvenes vemos que es importantísimo que los jóvenes vean que solo con ese cambio de actitud y con ese posicionamiento personal, pues va a cambiar. Ya está ahí. Va a cambiar, va a cambiar porque no queda otra. Vamos, yo soy optimista en ese aspecto, no puede ser de otra forma. Abraham, ¿cómo has llegado tú aquí, a esta organización? Pues mira, yo llegué como invitado del primer FestiClown Palestina, que fue en 2011. El primer FestiClown Palestina, que fue quizá, bueno, fue el más grande en cuanto a logística, en cuanto a número de artistas, en cuanto a tiempo, que estuvimos allí. Entonces, fueron más de 20 compañías, hicimos 120 actuaciones en colegios. Entonces, a mí me llamó la gente de Cultura Activa, que con lo que ya trabajaba, y me invitaron a mí, bueno, a nosotros, a la compañía, a nuestra compañía, a Cambayota. Nos invitaron a ir, pues, como artistas a ese festival. Entonces, pues, para mí fue algo revelador, porque fue un en contra de decir, hostia, Palestina para mí era, pues eso, un hito de la lucha, de la lucha por los derechos humanos y por la resistencia de David Contragloria desde los años 80. Entonces, pues, no me lo pensé, dijimos que sí, fuimos para allá, no pudimos ir todo el festival, porque no teníamos fechas, pero fuimos una semana. Y en esa semana, cuando llegué allí, aparte de encontrarnos con todo lo que te contaba antes, de que Palestina, desde que estás 24 horas allá, te enamoras, y ya no puedes dejar de volver y de que un cacho de tu corazón se quede allí, pues allí conocí a Iván Prado, que era el director de ese festival y el ideólogo de toda esa locura, y vi claro cómo se conexionaban todos los mundos, cómo el mundo artístico se conexionaba con el mundo político, cómo se usaba esa cosa que nosotros veníamos haciendo desde hace muchos años, que es el trapecio, el clown, la risa, con el activismo político, con que servía como arma de transformación social. Y entonces ahí, pues, volví, me comuniqué con Iván, empezamos a hacer charlas en Rivas, que es donde nosotros estamos afincados, donde tenemos la carpa, pues, visualizando un poco el trabajo que habíamos hecho, visualizando lo que es Payosos en Rebeldía, en 2012 empezamos a ir a otros proyectos, me fui para México, nos fuimos luego al Sáhara, nos fuimos... Y hasta hoy, que ya, pues, soy parte de ello y es parte de mí. No concibo ni mi vida artística ni mi vida personal sin ello. ¿Pero ya estás en Madrid, entonces? Yo soy de Madrid, sí. Ah, vale. Yo soy de Madrid y estamos en Rivas. ¿Para que estás en Rivas? Estamos en Rivas y es la sede, Rivas es la sede de Payosos en Rebeldía en Madrid. Tenemos una... Está la sede, la original, que es en Galicia. En Barcelona tenemos otro con otros compañeros que también trabajan desde allí. Y en Madrid estamos nosotros en Rivas, tenemos la sede allí, donde tenemos nuestro centro logístico de entrenamiento, de escuela de circo, que es en Rivas. Y tenemos mucha vinculación, como te digo, con el ayuntamiento de Payosos en Rebeldía en diferentes proyectos, tanto de juventud, como hacemos galas solidarias, charlas de sensibilización, pues todo lo que se nos ocurre. Y tenemos la suerte de que desde el ayuntamiento nos dan toda la cobertura y tenemos muy buena sinergia en este tema porque estamos bastante cercanos. ¿Cómo se puede contactar, bueno, cómo pueden los jóvenes y las jóvenes tener más información de vosotros y cómo se puede colaborar con vuestra organización? Pues tenemos la web, tenemos las redes sociales, donde se pueden meter, pueden contactar y pueden participar en cualquiera de las actividades que se van realizando en el Estado. Ahora hemos lanzado un par de campañas de hemos hecho mascarillas, las cuales una, la primera tanda fueron las ganancias, fueron para el colectivo de manteros de Barcelona, que están haciendo un trabajo increíble desde una de las situaciones más complicadas que quizá la pandemia haya dejado. La segunda va para una asociación que se llama Nonankitchen, que es una gente que lleva muchos años andando con la que hemos estado en campos de refugiados en Europa. Quedan de comer a los refugiados que se quedan en las diferentes rutas tiradas en los bosques, en los centros o, bueno, en este tipo de cosas. Entonces, luego hacemos diferentes actos, charlas y ya te digo que aunque no seas artista, tenemos gente que se dedica a la producción, gente que se dedica a la fotografía. Se puede colaborar desde donde quieras, desde tu lugar, desde cada uno donde esté su mundo, hay formas de colaborar. Porque eso es un colectivo artístico, pero insisto, es un colectivo que tiene cabida para cualquier persona que haga lo que... Tenemos gente que hace escultura, gente que pinta, gente que directamente se dedica a la producción y se echa una mano o gente que quiere hacer algo, se pone en contacto con nosotros y montamos algo en algún lugar donde ellos estén viviendo, donde, bueno, eso es un poco, bueno, ponerse en contacto y tener ganas y también te digo, somos una organización que no tenemos mucha infraestructura porque el payaso es el rebeldía, no tiene una estructura propiamente dicha. Nadie, no tenemos gente a sueldo que nos organice, o sea, nos organizamos un poco desde la propia logística de cada uno, por lo cual sí que a veces tardamos un poco en reaccionar, porque claro, esto es... Pero vamos, estamos abiertas a que cualquier persona que quiera le interese y tenga las mismas inquietudes políticas de cambiar un poco este mundo, de luchar contra los regímenes capitalistas del terror y hacerlo desde tu localidad, desde tu puesto de trabajo, desde lo que se te ocurra, desde tu grupo de batucada, desde lo que pintas, desde cualquier expresión artística o no artística, porque nosotros medimos un poco del mundo del arte, pero ya te digo que tenemos gente que colabora que nada tenía que ver con ello y al final pues echa una mano como puede, gestiona recursos, bueno, cada uno sabe hacer lo que hay, todos sabemos hacer algo y lo hacemos bien y todo se puede encauzar hacia una lucha... Teniendo el fin y el objetivo al final como un... Todo es activo como un puzzle que se puede ir encajando. Correcto, y lo importante es eso, tener una sinergia conjunta y ver las cosas... Bueno, si compartimos ese punto de vista, pues bueno, es más fácil trabajar. Y luego incluso, pues contraparte... Pues yo tengo una asociación, pues vamos para allá, hemos trabajado con un montón de asociaciones en muchos sitios que defienden los derechos humanos, como Melilla, como, bueno, que nos han llamado, oye, vamos a hacer algo... Hace poquito estuvimos con la marea de residencias en Madrid, haciendo una actuación en una residencia en Alcorcón, que nos llamaron y, oye, a ver si podíais... Bueno, pues nos contaron un poco quién son y lo que están reivindicando y cuál es y dijimos, bueno, claro que vamos a ir y vamos a ir sin ningún tipo de... Vamos, altruistamente a daos apoyo, a daos energía y a haceros ver tanto a los abuelos que están allí como a todos los familiares, como a todos los trabajadores, como a todos los aceptados, que no están solos y que sí que hay gente que creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y que las personas son lo primero. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias, Adam. Gracias a ti, Isabel. Si quieres decir algo, eso, a los jóvenes que nos están viendo, los, las, les, jóvenes, sin preguntarte nada... Bueno, nada. Solo ha sido un placer que nos hayas invitado, que nos des esta ventanita virtual para poder visualizarnos y animaos a que hay que estar activas, a que sí se puede hacer las cosas, a que aunque parezca que no, y que estemos críticas y seamos sobre todo proactivas en donde nos toque serlo. Y, bueno, a todo el mundo que le guste el teatro, el clave, el circo, la risa, animarles a que en mi mundo, por lo cual lo conozco mejor y lo defiendo a ultranza desde que, insisto, la risa es quizá el motor y el arma más potente que tiene el ser humano para poder realizar un cambio, un cambio hacia un mundo más humano, más donde las personas se pongan en el centro. Y el arte y la cultura es fundamental para desarrollar un mundo mejor. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ti, Isabel. Creo que ha sido un placer poder hablar un poco contigo, que puedas contar eso, tu experiencia, que puedas contar de la organización y que muchas gracias, de veras. Igualmente. Un abrazo muy grande. Venga. Chao, chao.